En la cama, y te voy a explicar porque me gusta verte todos los días cuando más tiempo me doy y no mirar con tu guía y no mirar con tu sonrisa pero ves que pareces tan difícil que cada vez tengo menos ganas de intentar creo que tienes que cambiar darte cuenta de las valores de la verdad darte cuenta de las valores de la verdad y al final caerás y no 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 caerás